Por estas siete razones, Mishrima Sultan no es como te la cuentan. Número 1. Mito. Mishrima Sultan solo estaba obsesionada con su apariencia física e imagen personal. Realidad. Hay que dejar en claro que cuando se vivía en el harem, era una obligación cuidar de la apariencia y la vestimenta. Sin embargo, también es de reconocer que esto no era lo primordial en la vida de Mishrima Sultan. Por el contrario, ella solía prestar más atención a su educación. Como menciona Negdet Sakaoglu, si bien no es conocido el nivel de estudios de Mishrima Sultan, es conocido que debió haber tomado lecciones de Corán, religión, recitación y oratoria. Además de que estaba alfabetizada y era diestra en la caligrafía. Por otro lado, llegó a ser gran admiradora de las artes, en especial de la arquitectura, la cual floreció en el periodo donde su esposo Rusden Pasha se convirtió en el gran vizir. Por otro lado, también muestra su habilidad en la política también durante esta era. Número 2. Mito. Mishrima Sultan estaba enamorada de Bali Bey y éste la rechazó. Realidad. Malpocoglu Bali Bey fue un militar otomano destacado y también gobernador provincial del imperio otomano. Incluso era cinco años mayor que Rusden Pasha, el marido de Mishrima. Se dice que la posible muerte de Malpocoglu se dataría para el año 1548. Es escasa la probabilidad de que Mishrima Sultan y Bali Bey hayan tenido una relación cercana o estrecha. Incluso es probable que ellos ni siquiera pudieran conocerse personalmente. La supuesta rivalidad entre Rusden Pasha y Malpocoglu Bali Bey está inspirada en la rivalidad que Rusden sostuvo en contra de Dahoud Pasha, quien era el gobernador de Egipto, hablando históricamente, quien era más joven que él y también era el primer candidato a matrimonio para Mishrima Sultan por parte de su madre Hurrem Sultan, según lo mencionado por el embajador veneciano Navajero. Número 3. Mito. Mishrima Sultan tuvo un romance con Tashlik Ali Yaya. Realidad. Este evento también está inspirado en un mito que habla cómo Razige Sultan estaba casada con Tashlik Ali Yaya, aunque esto también, como menciono, es un mito en sí. Número 4. Mito. Mishrima Sultan odiaba a su marido Rusden Pasha. Realidad. Mishrima no odiaba a su marido. Tristemente, como era costumbre a las sultanas de la dinastía o princesas otomanas, tenían como destino casarse con hombres mayores que ocuparan importantes puestos o rangos de gobierno en el estado. Ellas tenían que casarse entrada a la pubertad, es decir, entre los 13 y los 14 años. Mishrima fue en parte protegida por su madre hasta los 17 años, cuando fue inevitable que ella tuviera que contraer matrimonio. Mishrima, si bien no estaba enamorada de Rusden ni lo amaba con locura, tenía una buena relación de compañerismo con él, lo cual le permitió tener acceso suficiente a la esfera política. Número 5. Mito. Mishrima Sultan fue más poderosa que su madre, Hiram Sultan. Realidad. Este mito se ha venido viendo sobre todo por algunos videos que hacen en redes sociales y también mucho influye la serie El Sultan. Sin embargo, ni Mishrima Sultan ni ninguna otra princesa otomana estuvo al nivel de poder de Hiram Sultan. Hiram era la esposa legal del Sultan Suleiman, e incluso los extranjeros la llamaban emperatriz. Ella ostentaba el título Haseki Sultan, que fue creado exclusivamente para ella para darle un título que pudiera sobresalir entre sus otras favoritas. Después del fallecimiento de Hafsa Sultan, era Hiram quien ocupaba el lugar que pertenecía a Vali de Sultan. Y ojo aquí, eso no quiere decir que ella haya sido Vali de Sultan, porque el término Vali de Sultan literalmente significa madre del Sultan. Por ende, Hiram no podía llevar este título porque ella no era madre de Suleiman, sino su esposa. Entonces, para eso crearon el título Haseki, para que ella resaltara como su esposa principal. Posteriormente, también sería la mano derecha en el gobierno de Suleiman, esto en cuanto a asuntos políticos se tratase. Hiram debía ser tratada y respetada por todos como la dama más importante de la dinastía otomana, y esto incluía también a su hija Mishrimah. Incluso fue Hiram Sultan quien instruyó a Mishrimah en relaciones exteriores, poniéndola en contacto con el rey de Polonia. Número 6. Mito. A Mishrimah Sultan le fueron infiel. Realidad. No hay pruebas que demuestren que Mishrimah Sultan sufriera de infidelidades por parte de Rustem Pasha. Esta parte de la ficción nos muestra que Rustem tenía un amorío con Gracia Méndez, quien era una mujer judía que negociaba con el imperio otomano. Este mito o creación de la ficción también afecta la reputación de la señora Gracia Méndez, que en realidad es un personaje histórico reconocido y a quien llaman la gran señora. También la llaman la salvadora de judíos, y fue quien fundó su propia colonia judía en el imperio otomano con permiso de Suleiman, para poder salvar a su gente de la Inquisición de la Católica. Número 8. Mito. Mishrimah fue valide sultán. Realidad. Este es un error que incluso anteriormente también he cometido, pero Mishrimah Sultan nunca fue valide sultán ni portó este título, ya que este se obtenía al ser la madre de un sultán, como ya mencioné anteriormente, ya que justamente la palabra valide significa precisamente madre. Sin embargo, esto no puede negar que Mishrimah fue una dama muy prominente en el reinado de Selim. Según el historiador de la época, Mustafa Selaniki, ella siempre estuvo presente en las discusiones de los problemas con el nuevo sultán y lo apoyaba. Una vez cuando el tesoro del imperio fue insuficiente para los gastos urgentes e importantes, Mishrimah sultán prestó a Selim 50 mil monedas de oro. La fuente de esta increíble riqueza fue la herencia donada por su padre, su madre y su esposo, que no solo consistía en dinero, sino que incluía propiedades como granjas, villas, molinos e incluso minas. Es bastante probable que fuera directora del harem en la era de Selim, recordando que el harem habitaba en el palacio viejo y solo se mudó al palacio Topkapi en la era de Murat III, quien justamente era el hijo de Selim inurbano. Se sabe que el expendio o salario de Mishrimah sultán y de su hija Ayshe Humashah era de 2 mil monedas al día y que su salario era mayor al de Nurbanus sultán. Por otro lado, es poco probable que ella fuera la directora del harem en la era de su sobrino Murat, pues es conocido que para la época ella habitaba en su propio palacio junto con su hija y con su nieta, en el mismo palacio donde anteriormente había llevado vida de matrimonio con Rustem Pasha. Sin embargo, en la era de Murat, ella también fue muy reconocida y era llamada como la respetable tía del sultán. Dato extra, su nombre no era Mariam ni Marijan, ese fue un error del doblaje. Su nombre era Mishrimah, que significa el sol y la luna, aunque también puede escribirse como Mishrimah. Sin embargo, también es incorrecto llamarla Mishrimahli, ya que eso significa la luz de la luna. Mariam, por otro lado, significa María. Esta información fue obtenida de Reflexiones Culturales de la Cosmología Turca, el ejemplo de los complejos Mishrimah Sultán y también de Umulkun Kadim Sultán Lari. Y llegamos al final de este video. Si les ha gustado, les invito a dejarme un like y suscribirse en este canal. Nos vemos muy pronto.